La detención se produjo como resultado de diversas órdenes de carteos obtenidas por los jueces federales a solicitud del Ministerio Público de la Federación. En este contexto se pudo conocer el paradero de Clara Elena, identificada como quien encabezaba las operaciones de una organización delictiva con presencia en el Estado de Sonora, así como de coordinar a grupos criminales afines que operan principalmente en el puerto de Acapulco Guerrero. Elena fue detenida junto con Alan, identificado como su principal colaborador y gente de confianza, además de ser presunto responsable de coordinar las operaciones delictivas en el puerto.